hola desconocidos de youtube soy el tunas del camp zorritas y estamos de nuevo aquí en dragon ball fighters acabamos de llegar a este escenario y creo que el mejor plan de acción vamos a respetar al picoro no me interesa mucho hacerlo pero bueno vamos a ir a sortirnos de este equipo de vegeta luego aquí, luego guinyu, tenshinhan, trunks, picoro y terminamos con ese goku así que vamos seguro que si se escuchó, estaba abriendo mi ventana, hace un buen decano si es mejor el tronco de dragon bien, bien, bien empezamos bien Yamcha contra Yamcha, Lobo solitario, Yamcha del desierto Bien bien bien, creo que puede estar fácil ya esto Esa cuestión no mas vida que yo todos Ay fue el nuevo Kikouhou porque me bajo vida No mas gasté vida lo menso, no era necesario haberlo hecho Que me quita vida Ya ni modo Ya tenemos a Majin, espera Majin Buye era nivel 5 o no? Acaba de subir de nivel el jefe Ok Son nivel 8, ok Vamos contra las fuerzas especiales Ginyu Este, Vegeta y Tenshin Kani Lobo solitario, Yamcha del desierto Camino, Della, Della Estaba de subir de nivel 2,000 o no? Vamos contra las fuerzas especiales ¡Ni siquiera se defiende! ¡Déjate! Me desespera cuando se están nada más cubriendo ¡Déjate! 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 ¡Momento! De Zeni por victoria ¡No! No, en realidad no me interesa conseguir más Zenis por cada victoria Eso es lo de menos Y ahora son nivel nueve Vamos con tres Tenshinhan que son Tenshinhan Trunks y Vegeta Estos niveles de tutorial Me dan algo de flojera Ese ataque de Tenshin Que tiene invencibilidad al inicio Está bien chido Ese ataque de Tenshin Ven Ah ese fue muy lento Lobo solitario y ancha del desierto Armamento de ataque especial Ah si estamos viendo No voy a hacer cambios hasta que me salga algo de nivel 2 o algo así Oh subieron de nivel este a 10 Y este a 6 Ah bueno a 6 no hay problema ya tengo alcance a 6 Ya ni siquiera me estoy diciendo las recompensas Les digo que ya solo subieron algo de nivel 2 o algún personaje que quiera Pero si es que con este equipo estoy bien A menos que me dieran un villano O a 16 Un super ataque Yo por estarme surtiendo ahí a Sanso de Tron ya ni perdí las indicaciones Ahí está ya Me gusta un buen como suena ese El Wolfangfist El Wolfangfist El Wolfangfist Es uno de los ataques que más me gustan de todo Dragon Ball Por eso que hacía este Yamcha de Controlarlo moviendo los Nada más los puros dedos Bueno con el giro de la muñeca Siempre me gustó un buen como se veía ese ataque Ay apareció un Krillin No ni siquiera me das nada Pudrete No pudrete Otro momento de ataque especial Y con esto creo que Mayimu va a subir a nivel 6 también Y creo que el jefe ya se quedó en nivel 10 nada más Cargar aquí Transporte Ah no los dos Kikoho me quitan vida pero creo que el otro el de nivel 3 hace que pueda disparar varios A ver que te pasa bastardo No jodas le bajaron un buen a Yamcha Al lobo solitario Yamcha del desierto Si le da, si le da, si le da, si le da, si le da No le dio Bueno entonces así El combo clásico de dos hits es para tortear un nuevo especial Ah no se murió Yo ya hasta estaba Ya había soltado el control y todo Ya muérete Ya todavía soltado el control Dije pues ya fue Y Majin Buu nivel 6 Al rato que me quiten a Yamcha o a Ten Shinhani Tengo que utilizar a Goku que ya está bien bajo de nivel No, nivel 5 no Carga de ki nivel 2 Miren eso podría ser interesante pero ni estoy usando carga de ki así que Solo soltámonoslo si listo Seguro, señor Pinkoro Si no con quien peleábamos Créline, tú ya no estás en el equipo Por aquí sales en las cinemáticas Nada más esperado Bueno, tampoco Goku Pero él es el protagonista, así que tiene que salir Ahí era donde tenía que hacer el cambio Por el otro personaje Bueno, ya me voy a No, todavía no Todavía no sé muy bien Bueno, más bien Sí, sí, todavía no sé muy bien en qué momento Debo decir, cada vez pasa para hacer combos largos Yamsi es la estrella del equipo Yamsi es la estrella del equipo No puedes con el lobo solitario Yamsi del desierto Bueno, a lo mejor sí puedes, pero... Ya está con Destructive Finish y todo ¡Picor! 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 ¿Me caí bien? ¿Puedes mover? ¡Ah! ¡Buenos de nada! ¡Picor! ¡Picor! ¡Ahora qué! ¡Picor! Ahora qué... Los aliens están en la mente... ¡¿No?! ¡Picor! 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 Más bueno la sensación es fácil de leerlo... ¡Vas a ver... Tu fantasía sexual es con Vegetta, con Vegetta 7777 No le pones, es un marcianito Sí, es cierto, en Namekusei no había mujeres Y también, Bulma, ¿cómo es un hombre? ¡San! 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 La humanidad Él se hace Y... ...atapare le llamo ¡Más te vale! No te quiero de inútil Bueno sí, de hecho sí te quiero de inútil Estás en la banca Sea un buen calientabancas, Picoron ¿Eres como del equipo de reserva por si pierdes el equipo principal? ¿Pues ya los elijo a Goku Acryl y Nati, va? ¿Va? Este es un trato justo A mi me suena bien Vamos a ver El jefe final es un clon de crawling Sin recompensa Espechan Y tenemos un trans A ver como hacemos esto Es que lo ideal sería Así, así, así Así, así, así Así, así y así Si, si es lo ideal Para sorternoslos a todos Empezamos con este crawling Que es aumento de vida nivel 1 Bonificación de Zen y nivel 2 Y con nivel 6 todos Ya tengo nivel 7 a Yamcha y a Tenshinhan Y pues Este era tutorial, no? Creo que era tutorial Hasta cuando nos dejarán de poner un tutorial ¡Nos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Lobo solitario! ¡Yamcha del desierto! Todos deberían de estar cantando Lobo solitario yamcha del desierto cada vez que yamcha está peleando. ¡Lobo solitario! ¡Lobo solitario! ¡Lobo solitario! ¡Lobo solitario! ¿Me vieron? ¡Es Yamcha del desierto! Al que quería meterle a Tenchihan no a... no a Majembo. ¡No quería hacer el Dodonpao! ¡Ahora sí! ¡Es el nivel 3! ¡Y perdí un buen de vida por hacerlo! ¡Muy bien! Bueno ya tenemos como Majembo nivel 7. ¡Miren! ¡Aparició un Yamcha del desierto! ¡Miren! ¡El desierto! ¡Que también es Tutorial! Creo que lo único que me gusta de los tutoriales es que me dan Zenith extra, pero pues también, como les dije, no es como que los Zeniths me interesen mucho. Pero, wey, ya que... ¡Péjate, bastardo! ¡Se pasó de Sonso! ¡Esperate! ¿Te estás poniendo muy agresivo, ¿no, Trunks? A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Relájate, como! ¡Caí en ese truco que yo mismo le estoy aplicando a mi hermano ayer! Vamos a cambiar de escenario, creo, ¿no? Ah, no. Supongo que voy hacia el otro lado, entonces. Ah, quería acabarlo con el... Con el Kikousan. Renado para ser nivel 1. ¿Ya lo tengo, no? Creo que sí. Oh, subieron de nivel. Ahora es a nivel 8 y nivel 6. Ah, sí. Vi como que si él era 5. El Kikousan. El día no está en nuestro tutorial. Así que, compadro a sortirnos más. ¿Hasta dónde llega esa barrida? Uno menos, vamos a hacer el combo completo No puedes con Yamcha del desierto, es el lobo sanitario Sí, ahí está ya No puedes conmigo Hacer los cortes de inicio y al final a veces también corto y cosas así Normalmente no hago muchos cortes porque no cometo muchos errores o no hay mucho que no quiera que se vea en el video Entonces pues, digo, tampoco me molesta mucho cometer errores Pero bueno, entonces ya saben, guardar partida Ya saben que yo soy el túnel del Camp Zorritas Esto va a ser todo por hoy Gracias por ver Y ahí se ve